Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos Es tan frágil depender de todo ¿Y cómo explicarte desde el encierro? Cuánto miedo da salir a ese mar de dudas Ya no hay más que ser Sos tu propia ayuda Ahora andai vivir Que siempre amé tu locura Bueno, va a empezar el día No queda otra Sucias, sucias, sucias Son personas sucias Hola doctor, ¿lo despierto? No, Juana, estoy yendo para la clínica ¿Hay algún problema? Todos los problemas Todos los problemas Esto es un asco, así no se puede vivir ¿Por qué decís eso? Porque hacen lo que quieren, dejan todo tirado Son casi las 8 de la mañana y siguen durmiendo Bueno, pero tampoco es tan tarde Usted está levantado ¿Yo estoy levantado o no? Juana, oíme Hoy tenemos la apuesta del día de este primer mes Ahí vamos a hablar bien Sí, bueno, pero Hay que reasignar las reglas Hay que poner orden, doctor Todos tenemos derechos Pero todos también tenemos obligaciones Esta noche lo discutimos entre todos ¿Sí? Bueno, pero le aviso que yo un mes más así no vivo Bueno, hasta luego Hasta luego Chau, Juana Están vencidas Hija de puta ¿Por qué no las pagaste? Decime Decime por qué no las pagaste ¿Por qué no pagaste la luz? ¿Qué? ¿Qué luz? ¿Los cortaron la luz? ¿Dónde? ¿No pagaste las cuentas? No sé, me olvidé ¿Ah, sí? ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste? Era tu compromiso ¿Por qué no las pagaste? ¿Por qué no las pagaste? ¿Por qué? ¡Simona! ¡Simona! Así me gusta Puntual Bueno Vamos a ver el resto ¿Qué haces, papá? ¡No te metas! ¡Solvále el pelo, violenta! ¡Por favor! ¡No te metas! ¡No la voy a soltar! ¡No la voy a soltar! ¿Qué? ¡Ay, papá! ¿Eh? ¡Basta, no sé! ¡Decime! Por favor, por favor, soltame, soltame ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Hola, soy yo, Simona ¡Luz! Sí, escúchame, ¿podés venir para acá, por favor? Que mamá está encerrada en el cuarto desde ayer Y no, no sale, no me contesta, no me habla No sé qué está pasando ¿Pero está bien? Es que no sé, Simona, porque no me contesta Dale, vení, te necesito, dale, vení para acá ¡Luz! Quedate tranquila que voy para ahí ¡Soltame, por favor! ¡Basta! Está todo suyo el cuarto, explícame por qué ¡Me lastimaron! ¡Me van a cortar la luz, no cortaron la luz, no van a cortar! ¡Soltala! ¿Qué te pasa? ¡Ay! Nos van a cortar todos si no pagamos las cuentas ¡Me estaba pegando, me lastimó! Bueno, arreglen sus toidos ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Por qué me heriste? ¿Herida? ¿Vos herida? Si cuando vuelva de pagar tus cuentas Esta casa no brilla, vas a estar muerta Perdónala, señor No sabe lo que dice ¡Qué bueno que viniste, papá! Sí, vos sabía ¿Qué, no me esperaba? No, bueno, pero lo que pasa es que viniste muy temprano A las seis de la mañana estaba la ruta Eh, claro, si tenía que venir ¿Y vos qué hora te levantaste? A la... Hoy, siete menos cuarto Y claro, a las seis de la mañana estaba hace así A las cinco de la mañana levanto cuando tengo que ir al mercado, papá Y me mirá, ¿eh? Un abrazo Para el papi Ovidio ¿Cómo andás, milonazo? Bien ¿Bien? ¿Me trabajás? Muchísimo Arreglé las cortinas Pinté el techo Pero te sobra tiempo todavía ¿Por qué? ¿Por qué haces esos cartelitos? ¿Eh? ¿Por qué no haces un curso de Ikebana también? Los cartelitos son... ¿Qué, qué? ¿Este pelo no lo vas a cortar nunca? No, no lo voy a cortar El pelo es mío Sí, pero un verdulero no tiene el pelo así Bueno, pero hay verduleros que sí No conozco a ninguno En el decálogo del verdulero está que no puede tener el pelo así Los verduleros son otra cosa, querido Los risutis nacimos verduleros Como dice el cartelito, mirá Será lo que debas hacer si no lo serás una mierda ¿Entendiste? Y los risutis nacimos con el pepino en la mano Verduleros, carajo ¿Está bien? Está bien, no me grité Eso, un macho, querido Eso, ven Hay que no adivinar quién te trajo el papi Vení Vení que afuera tengo una cosa para vos Vas a ver, porteñito perejil ¿Por qué te trajo el papi? ¿Eh? Salamín de jabalí Acá se la puse, vení ¿Qué, seguís cazando, papá? Sí, con la copeta y con la de caño recortado ¡Mierda, cuí! Ahí va Pan casero ¿Eh? Sí Ajíe Guardalorti Porque cagó a fuego con esto, ¿eh? Y hay otras cosas más ¿Cómo estás, mamá? Más solo Nada que te manda Pobre Se pasó El verano entre las lanas Cago de calor la boluda, mirá Para que el hijo no pase frío Por eso estoy acá Ay, suerte que viniste, Simona ¿Cómo le iba a venir? ¿Me llamás? Me tenía que venir rápido, tranquila ¿Qué está acá en el divino? No, 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 está arriba No pasa nada, Simona Si vas, vos te abres seguro ¿Y qué pasó? ¿Se pelearon? Me pegó ¿Te lastimó? No, no me lastimó ¿Seguro? Sí Simona, eh Mamá está muy nerviosa ¿Sabés? Está pasando un mal momento Yo creo que, bueno Que es un poco también por... ¿Por mí? Te extraña ella a vos, ¿entendés? O sea, por más que yo intente Ella te quiere a vos A vos también te quiere Sí, pero a mí me tiene Nada Eh Hace un tiempo ya Que mamá está sin trabajo, ¿viste? Y vos viste cómo es eso para ella Nada Necesita tener la cabeza Ocupada en algo, ¿entendés? Hay que entenderla por ese lado Un poco ¿Por qué no vas? ¿Querés venir conmigo? No, no, no ¿Segura? No, no, en serio Yo me voy Podemos hablar las dos con ella No, no, pero ella A mí no me quería abrir Así que... Bueno, voy a intentar yo Está bien Sí, no, andá vos, Simona En serio Chao No, está, esto está bien ¿Qué más? ¿Qué más qué? ¿Qué otra planta tenés? El cambio que uso El cambio que uso todos los días, papá El cambio, eso lo uso todos los días Pero te llevas eso No voy a tener para dar vuelto ¿Qué es lo que es todo? Es increíble ¿Y qué querés que tenga cambio de 500 dólares? Si laburo con... ¿Cuánto habrá acá? ¿O 100 pesos? ¿100 pesos? Bueno Ok Bueno ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que es lo que hay, papá Plata falta plata Vos me estás cagando Hijo de puta Me estás cagando vos Yo no ¿Cómo estás? Sí, ¿cuánto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la chuparía? Nunca fue fácil Pero creo en tus ojos Es tan frágil Depender Nunca fue fácil No 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 No